Cuando me bendiga, se llama Volver, Volver, suelta la beso Y yo quiero escuchar ese pinche grito, papá Y voy yo a su padre ¿Dónde está el chacarrón? ¡Date de aguito, primo! ¿Cantamos? Acompoñen a cantar por bolsitos, ¿sale? Yo quiero que todos ustedes preparen esas gargantas porque vemos a cantar que se escucha hasta México, ¿sale? Este amor emocional Anda todo acorotado por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé perder Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento De volver Tú tenías mucha razón Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y los que están felices Sabienes un pinche grito Y los que están felices Los que están felices Pero si llego el, me volvé, tú tenías mucha razón, me hago tu sol, y me muero con tu nombre paredito, y volvé, volvé. Volvé, volvé, a tus brazos, púntame, las calles de color, y de mario hasta donde estés, no sé perder, no sé perder, quiero volver, volver, volver. ¡Adiós!